Ya no tienes excusa Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mano llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Fingiendo que otra se puede amar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala Now you're kicking and screaming a big tatla Don't try to get your friends to come hala, hala Ya no le copia nada Suecia no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero la dejó en buzón Será porque con otra está Fingiendo que otra se puede amar Ella está pura y abusa Salió pa' matar la tusa Ella se cura con rumba y se pone a brindar como si el mundo se fuera a acabar Rumba Ella está pura y abusa Salió pa' matar la tusa Esa tusa yo se la quito y no le pongo ninguna excusa Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Llorándolo comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Fingiendo que otra se puede amar Llorándolo comienza a llamar ¡Vale, cima! ¡Ja, ja! Estás en tu, oh, 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 yeah Chino, maybe Oh, oh, oh Oh, 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 oh